José Quintanilla, el compañero nuevo La mañana llega, voy rumbo a la escuela Pensando en volverlo a ver Hace tres semanas que sueño despierta No duermo pensando en él Un día en la puerta de la sala Nos cruzamos las miradas Y se estremeció mi ser Un compañero nuevo estaba ayer en la clase Y nuevo lo que sentía Porque desde el primer día No dejo de pensar en él Con todo el corazón No dejo de pensar en él Mi compañero nuevo Cuando lo veo quedo sin respiración Y se me acaba esa la voz Yo le escribo versos y secretas cartas Y les digo a mis amigas Que yo por él moriría No dejo de pensar en él Con todo el corazón No dejo de pensar en él Mi compañero nuevo Cuando lo veo quedo sin respiración Se me acaba esa la voz Se me acaba esa la voz Por mi amor Por su amor Por su amor Por su amor No dejo de pensar en él Mi compañero nuevo Cuando lo veo quedo sin respiración Solo quiero darle amor Solo quiero darle amor Del que corre por las venas Del que calma los males Del que cura las venas No dejo de pensar en él Con todo el corazón No dejo de pensar en él Mi compañero nuevo Cuando lo veo quedo sin respiración Y se me acaba Hasta la voz Hasta la voz María José Quintanilla María José Quintanilla El compañero nuevo Nelson Mauricio Pacheco El compañero nuevo O el compañero de intercambio Yo hablaría del compañero de intercambio Ya vienen las galas El evento nuevo